El mundo digital también brinda opciones para los árboles en el área metropolitana del Valle de Aburrá y es que nosotros contamos con el SAU, el sistema del árbol urbano creado desde la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y por ello tenemos a una de sus profesionales, Lucenit Solano Guerrero, quien nos va a contar en qué consiste. ¿Qué es el SAU? El SAU es un aplicativo que nos permite ingresar todas las intervenciones que le hacemos a nuestros árboles para hacer seguimiento, poder planear, poder gestionar todas las intervenciones que le tengamos que hacer. ¿Cómo nace el SAU? El SAU nace en el 2010, mediante el Decreto 21.19 de 2011 establece que todos los proyectos de obra pública deben ingresar los árboles a este aplicativo y todas las intervenciones que periódicamente le estemos haciendo deben quedar también en el sistema. Ahora estamos con el administrador del SAU, él es Javier Pérez Cardona, quien nos va a contar cómo funciona el sistema. Primero, Javier, ¿cómo ingresamos? Claro que sí, Paola. El sistema es un sistema muy amigable, es un sistema que podemos consultar desde cualquier computador, desde cualquier parte del mundo. Para eso vamos a mirar cómo funciona. Para ingresar al aplicativo SAU ingresamos a la página de Medellín, que es www.medellín.go.co. Aquí encontramos, hacia la parte superior, Mapas Medellín, Geo Medellín. Al dar clic ahí, nos desplaza a la nueva siguiente página. Acá encontramos Biodiversidad, Residuos Sólidos y, por supuesto, SAU, que es nuestro elemento que vamos a trabajar en el momento. Dar clic nos despliega al SAU, como tal, al aplicativo. Bueno, Javier, ¿y qué encontramos en este aplicativo? Ok, en este aplicativo es donde se encuentran alojadas todas las intervenciones que se le hace al arbolado urbano. Para nosotros poderlas buscar, las podemos ingresar con una dirección de carrera y calle exactamente o con un sitio o un punto de referencia. En este caso, vamos a hacer un ejemplo con Plaza de la Libertad, que es donde nos encontramos. Entonces digitamos Plaza de la Libertad, le damos Buscar y simplemente le damos Ver en el mapa y él nos lleva, nos hace un zoom directamente. Acá está el Centro Administrativo Plaza de la Libertad y todos los puntos verdes que se ven alrededor son los árboles que hay. Como estos son todos los árboles que tenemos, si damos un zoom, si nos acercamos más, vamos a poder ver los nombres científicos de cada árbol. Para hacer la consulta que tú nos dices, simplemente nos vamos a reportes y vamos a generar un reporte de una ficha del árbol. Acá nos va a desplegar los botones para buscar por un árbol, varios árboles o por un área en específica. En este caso, lo voy a buscar por varios árboles. Voy a señalarlos, simplemente les doy clic, le digo Generar Ficha y él me va a generar una ficha. Esta ficha viene a ser la siguiente. Esta es la ficha que me generó el reporte. El reporte me trae como tal el nombre científico del árbol, el nombre común, a qué familia pertenece, un código COAMA que es muy importante. ¿Qué quiere decir el código COAMA? Esta es como nuestra cédula, es con el número que se identifica a cada árbol. Y además nos trae unas coordenadas puntuales del sitio donde está el árbol. También nos trae el tipo de intervención que le hicieron. En este caso, este árbol fue un inventario inicial que se hizo en el año 2011 y adicionalmente el árbol estaba sano en esa época y tiene unas medidas. Tiene una altura total, una altura de copa y unos diámetros. Y adicionalmente le habían recomendado un apodo de mantenimiento. Acá podemos observar otra ficha de árboles y así sucesivamente. Bueno, Javier, ¿qué recomendaciones hay que darle a los usuarios en cuanto, por ejemplo, navegador, requisitos para poder acceder al SAO? Claro que sí, muy importante y muy prudente tu pregunta. Para poder acceder al SAO, el SAO solamente funciona con el explorador Google Chrome. Acá no sirve ni Moxilla ni Explorer. Es muy importante, solamente con Chrome. Bueno, y finalmente sabemos que hay usuarios que quisieran saber cómo pueden formular una petición, una queja, una sugerencia en relación con los árboles. También lo podemos hacer por medio del SAO. Claro que sí, Paula. Acá en este ítem donde nos dice gestionar solicitud, nos va a aparecer gestionar solicitud. Le damos clic y nos lleva directamente a un enlace con la página del área metropolitana. Acá nos aparece el módulo para la recepción de peticiones, quejas y reclamos. Leemos cada uno de estos ítems y al final dice ingresar PQR y ver el estado de la PQR. Acá ingresamos en el ingreso de la PQR, nos registramos, muy importante, al final él nos va a dar un número de una solicitud y con ese número podemos seguir haciéndole seguimiento a nuestro oficio, a nuestra petición para hasta finalizar el proceso. Bueno Javier, todos los ciudadanos podemos entrar al SAO. Claro que sí, para esto no se necesitan ni usuarios ni contraseñas, simplemente necesitamos tener un computador, tener internet y muy importante, el explorador Chrome.